Hola amigos, bienvenidos a mi canal Moracho Electrónica. En esta oportunidad vamos a aprender a cambiar esta pieza, esta lógica de carga en un celular Motorola Moto G8 Power. Esto es realmente sencillo, pero debemos tener algunas precauciones. Bueno, nosotros ya previamente hemos abierto este celular. Simplemente es desprender esta tapa y tener mucho cuidado con el flex de la huella que se encuentra justo aquí debajo. Vamos a sacar esta tapita protectora para poder desconectarlo. Ya liberamos la tapa y ahora vamos a quitar estos tornillos de la parte inferior. Aquí es donde se encuentra la tarjeta. Esta es una conexión tipo C. Y vamos a hacerlo con un Tor número 4. Levantamos con mucho cuidado esta tapita que contiene el Ringer o timbre. Y parte de una de las antenas. Ahora desconectamos el flex que comunica nuestra boar principal con esta lógica de carga. Bueno, pues le llamamos lógica de carga, pero tiene algunas otras funciones como antena, micrófono, el vibrador. Por aquí también pasa el timbre, entre otras cosas. Vamos a sacar aquí ahora este tornillito y desprendemos de esta manera la tarjeta antigua. Vamos a quitarle este protector de goma, este empaque. Y como nos podemos dar cuenta, la unidad de carga está desgastada y oxidada. Aquí tenemos la nueva. Entonces, vamos a instalarle este empaque. Primero pasamos la parte del frente y luego bajamos la tarjeta. Tenemos cuidado con estos dos cables que hacen parte de la antena. Debemos asegurarnos que este empaque encaje bien. A ver, muy bien. Debe quedar perfectamente ajustado ahí. Conectamos el flex y conectamos estos dos cablecitos de la antena. Debemos ajustarla con este único tornillo. Y ya podemos instalar esta tapita del timbre. Vamos a ensayarlo. Y ya nos aparece aquí cargando. Listo. Entonces, ya aparece el rayo, pero debemos dejarlo que impulse la batería. Porque por lo general, cuando se daña el tren de carga o la entrada de carga, estos celulares llegan con la batería bastante descargada. Muy bien amigos, espero les sea de gran utilidad esta información que les traigo el día de hoy. No olviden suscribirse a mi canal, Moracho Electrónica. Dale like a mis videos, compartirlos. Y nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao. Chao.